Baby, you always looking spicy like siempre Te quedas cabrón en el bikini verde Y ya no aguanto más Échate pa' acá, pa' quitarlo con los dientes Sube pa' mi habitación Que yo te hago una invitación A dértelo en cada posición Y hacértelo bien rico sin condón Y sube pa' mi habitación Que yo te hago una invitación A dértelo en cada posición Y hacértelo bien rico sin condón Hay unos truquitos que imaginé Cuando estabas solita y abajo yo te examiné Si fueras una clase anatomía me gradué Vamos a empezar todo lo que yo pensé Pelote pa' la pared Ese culo tú el que jamé Dale, mami, grabate Como Cristiano, rezamé Y mientras le doy Me dice que como yo Nadie le había dado duro ese toto Pa' recordarme se tira un par de fotos Dicen que con solo mirar la provoco La churri me tiene en la pantalla fondo Se pone feliz cuando le llego a la casa y lo pongo Suave, lento, la quiere adentro Cuando se lo meto se queda en secreto Nadie sabe de lo nuestro Todo lo que hacemos en la cama es discreto Y sube pa' mi habitación Que yo te hago una invitación Pa' dértelo en cada posición Y hacértelo bien rico sin condón Y sube pa' mi habitación Que yo te hago una invitación Pa' dértelo en cada posición Y hacértelo bien rico sin condón Yeah Capaz Nihon boy baby La joven